Este 2019 es un año para recordar. Por edad es el último en que participó Rudy Godínez Carranza como atleta en los Juegos Deportivos Nacionales. Estuvo seis años en taekwondo, seis años en los cuales cosechó en cada uno de ellos una medalla de oro. Ahora tiene seis preseas doradas, que son el fruto de la constancia, el esfuerzo y la dedicación. Un crecimiento increíble como persona, como atleta. Contaba yo que entrar a Juegos Nacionales siendo uno de los más pequeños y salir ahora siendo uno de los más grandes, es un orgullo para el cantón. Este joven de 19 años de edad y vecino de Palmares en Pérez Celedón, dice que son muchos los sentimientos. Una felicidad diferente entre compañeros, entre academia, entre cantón, por lo que se ha logrado, que son seis años consecutivos de cosechar la medalla de oro. ¿Y cada año una categoría diferente? Cada año una categoría diferente. Comencé pesando 49 kilogramos y ahora salí en 74 kilogramos, imagínense qué diferencia. Rudy tiene 14 años en este deporte y hace año y medio cinturón negro. Entré a taekwondo cuando tenía seis años de edad, entonces mi papá cuenta que yo pasé por la academia, estaba cumpliendo años y yo me quedé viéndolos con el traje blanco y yo quería saber qué era el taekwondo, ¿verdad? Entonces entramos y el profesor con el que hasta ahora he cosechado las seis medallas de oro, me dijo, tráigalo mañana, le dijo a mi papá a ver cómo le va y desde eso estoy metido en taekwondo. Ya son 14 años de entrenar este deporte. ¿Quién es su profesor? Mi profesor es Giovanni Quiroz Ramírez, él ha estado conmigo, gracias a él hemos logrado las seis medallas, él ha estado apoyándome siempre, siempre sentado en la silla de coach como mi tercer pie para patear en las peleas. El atleta estudia para ser abogado y sabe que no es nada sencillo, por lo que tiene que pensar muy bien lo que se viene en su deporte. Ahora se llega a combinar el estudio, la universidad con el deporte, entonces es un futuro incierto porque también la selección nacional, para pertenecer a la selección hay que estar viajando todas las semanas, viernes, sábado, domingo a San José, estuve ahí cinco años y es un trajín bastante complicado, entonces vamos a ver qué sucede, que me pongo de acuerdo con mis padres que son mi bolsa, ¿verdad? Entonces a ver qué pasa. Rudy no descarta volver a estas justas deportivas, no como atleta, sino como asistente de la comitiva de taekwondo del Cantón.